Buenas tardes, mi nombre es Juan Alejandro Velázquez, como decía Jairo, soy experto en astrología tradicional maya, estudio hace 16 años astrología tradicional maya, en el 2001 me gradué como sacerdote maya y soy autoridad internacional en el tema de calendarios, de profecías, parte de mi misión es dar a conocer la verdad resguardada para este tiempo por los grandes abuelos y sabedores mayas tradicionales. Esta tarde vamos a hablar del tesoro principal de las ruedas del mecanismo del tiempo maya, el eje central y el piñón principal de las ruedas del calendario maya, y es el sagrado Cholkij, el calendario humano maya Cholkij. El calendario maya humano es el mayor legado tradicional ancestral, es un calendario vivo, es un calendario perfecto, sincrónico, asombroso, y este calendario viene inscrito en nuestro cuerpo, el calendario tiene 20 energías y 13 potencias que en el día de hoy vamos a conocer y a navegar un poco en esa maravillosa información. Es un tesoro asombroso, tiene 5200 años de existencia, los mayas lo han resguardado de una manera mística, poderosa, amorosa, porque saben de su asombrosa sincronía, saben de su maravilloso poder. La astrología maya es perfecta, los mayas desarrollaron más de 20 calendarios, los mayas desarrollaron calendarios para Júpiter, para Sirio, para Venus, para la Tierra, calendarios de 5200 años, que es el que termina este 20 de diciembre del 2012, calendarios de 400 días, de 130 días, de 360 días, de 365 días. Pero este calendario humano maya Cholkij de 260 días es el piñón principal del mecanismo del tiempo maya, como les estaba diciendo. Los signos del calendario maya, las potencias de este calendario maya se aplican a los diferentes calendarios vivos de la tradición maya, de la gran tradición maya. Tú puedes ayudar a armonizar procesos, entender el porqué de tu vida, navegar en compañía del calendario maya. Este gran tesoro, esta gran herramienta es alta tecnología astrológica y alta tecnología espiritual. Es el equivalente a la tableta más avanzada creada por el occidente, o sea, al Galaxy o al iPad, el calendario maya es el equivalente a eso a nivel astrológico y a nivel calendárico. Tiene diferentes aplicaciones, así como tiene una tableta, o como un celular de alta tecnología. Y es una perfecta compañía del ser humano, así como la tecnología. Te acompaña a armonizar procesos, a entender tus días. Los mayas, con el transcurrir de los siglos, han resguardado este magnífico legado para la humanidad actual. Este calendario sintetiza la inmensa sabiduría de la antigüedad maya. El calendario humano maya, Cholquí, es el calendario grabado en nuestro cuerpo y se emplea para armonizar al ser humano en su ambiente y en la dimensión que vivimos en este planeta tierra. Los 260 días del calendario maya, que componen el calendario maya, están divididos en 20 energías, como están viendo en la presentación, que corresponden a nuestros 20 dedos. Y las 13 potencias corresponden a nuestras principales coyunturas. ¿Cuáles son? Los dos tobillos, las dos rodillas, las dos caderas, las dos muñecas, los dos codos, los dos hombros y el cuello. Entonces, de a dos en dos hasta el doce, que son los hombros y el último que es el cuello. Entonces, 20 energías por 13 potencias es el equivalente a 260 días. El Cholquí es matemáticamente perfecto. No ha sido cambiado, ni modificado. Nadie le ha metido la mano a ese calendario. Desde que inició, desde que los pleyadianos, o los cuatro primeros civilizadores mayas, trajeron ese calendario a la humanidad. Así ha permanecido durante ciclos. Este calendario es resultado de cientos de años de observación, de análisis, de estudio, de evaluación, de sacrificio de los grandes sabios, los grandes matemáticos, astrónomos y astrólogos mayas ancestrales. Este método de conteo del tiempo no se basa en las posiciones de los planetas, del sol, de las estrellas, de la luna. No se basa en ese estudio, ya que es un calendario humano terrestre. Es el resultado de la energía que vivimos como humanos en este planeta Tierra. Esa teoría de la dimensión del humano sobre el planeta Tierra, los grandes abuelos mayas lo llamaron la teoría del NAJ, que es el resultado del espacio-tiempo. Que es la realidad en la que vivimos, el resultado de la velocidad de la Tierra, más la energía dimensional del cosmos. O sea, si la velocidad de la Tierra se modificara, la vida se modificaría y pues los calendarios mayas se transformarían. Es el piñón principal, como les contaba. Y algo muy importante de informar. La Tierra gira a 29.5 kilómetros por segundo. Si esa velocidad se modificara, pues la vida sería distinta. Es un sistema adecuado para el ser humano. Por eso ha permanecido vivo. Porque lo puedes aplicar a tu vida. Es así como los computadores, o como la alta tecnología, como los celulares. Si no hubieran sido prácticos para la humanidad, pues se habían extinguido. Así mismo, es el calendario humano maya, Cholquí, como tesoro principal, como eje central de los mecanismos del tiempo maya. Te ayuda a armonizar procesos. A no ver los días pasar y pasar. Pero, algo importante recalcar. Es que como los mayas son llamados los viajeros del tiempo y del espacio, pues ellos, 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 tienen unos grandes guardianes de su tradición. Si ustedes quieren manejar el calendario humano maya, que es simple manejar, que uno lo puede entender con un curso, en esta conferencia, si usted tiene el grado evolutivo. Si no, usted puede seguir en compañía del celular flecha, que es el equivalente al calendario gregoriano. Pero si usted en realidad quiere acompañarse de la alta tecnología, tener como compañía un iPad, puede, pues, puede sincronizarse con el calendario humano maya, Cholquí. Las personas nacen bajo un signo de nacimiento maya. Las personas nacen bajo una característica, un signo natal maya. Ese día de nacimiento maya se levanta basado en la fecha de nacimiento gregoriana. No se necesita hora de nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando crearon este calendario maya, pues, las horas no existían. Pero lo que, en ese mismo orden de ideas, yo puedo asegurar, basado, pues, en el respaldo que me da la astrología tradicional maya y su asombrosa sincronía y su maravillosa perfección, que la persona que nace bajo su signo maya tiene el 90% de sus características guardadas en su signo maya, guardadas en su esquema natal maya. reflejo de lo que usted vive en su entorno, en su familia, en sus cualidades, en sus poderes, en sus virtudes y en sus dificultades, están plasmadas en un esquema natal maya, en una carga, una carta de navegación maya.